La Iglesia de Restauración Apóstoles y Profetas presenta El testimonio del hermano Rory Abendaño de las pandillas de Los Ángeles, California a predicar la Palabra de Dios Para pedidos de este y otros temas, visite librería de restauración ubicada en el 880 Bonifan Street, Silver Spring, Maryland, 20910 Puede llamar al Pastor Vicente Hernández al 301-933-8342 301-562-4005 Al celular 240-372-4923 También al Evangelista Rory Abendaño al 301-613-4658 Visítenos en internet en www.libreríaderestauración.com Corintios Besa Primera de Corintios Gloria a Dios ¿Cuántos lo alaban? Alabado sea el Señor Capítulo 1 mis amados y verso 27 Les voy a dejar este mensaje en recámara para cuando me vuelvan a invitar que es para ustedes Ya Dios me habló a mí, ya me ministró a través de este mensaje Y ahora yo quiero compartirlo pero Lo vamos a tener por aquí para ustedes hermanos Capítulo 1 y verso 27 mis amados Lo tenemos Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice Si no que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie se jacte en su presencia Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría Justificación, santificación y redención Para que como está escrito El que se gloríe Gloríese ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? Amén Pueden sentarse mis amados hermanos Siéntense, siéntense amados Les prometo ser breve mis amados Dice que Es cierto hermanos De que mucha gente Donde quiera que vayamos Como al hermano Le piden alabanza del ayer Y mucha gente me dice Hermano queremos que cuente su testimonio Pero Pero no crea hermanos queridos De que contar Lo que uno vivió Yo sé que hay hermanos que vivieron Quizás cosas peores Pero no las cuentan Usted ni sabe quién es el que está al lado suyo hermanos Que a lo mejor ya no se va a sentar allí Entonces hermano Cuando uno tiene que contar hermanos Y a mí casi me toca hacerlo cada fin de semana Porque en cada campaña Me piden que cuente el testimonio Yo no le digo nada Y una campaña yo prediqué Y no conté el testimonio Y me dijeron hermanos Nos falló Porque no contó el testimonio Pero Entonces hermanos No crea que es de mucho agrado hacerlo Lo hacemos hermanos Para la gloria de Cristo Y para que aquellas almas Que creen que ya no hay esperanza Sepan Que Cristo está vivo Y sigue cambiando Perdonando Salvando Restaurando Lo más perdido Lo más vil Para que las madres sepan Que hay esperanza Para sus hijos Aleluya Nací hermanos En El Salvador Hermanos queridos Y en un hogar muy pobre Como muchos de nosotros Venimos de hogares pobres Pero Siempre lo digo No me lamento Que mis padres eran pobres Sino que lo que ahora me lamento Era que mis padres No tenían a Cristo En su corazón Porque yo conozco gente pobre Matrimonio pobre Material Pero que son ricos En Cristo el Señor Porque hay ahí paz Hay amor Hay gozo Ahí está lo que el dinero No puede comprar Ahí está Cristo reinando En ese matrimonio Pero Conozco hogares ricos También Que son pobres Y Como no reinaba Jesús En el matrimonio De mis padres Papá era un hombre Alcohólico Extremadamente alcohólico Y no solamente alcohólico Sino que un hombre Muy machista Hermano Mamá Mamá tiene cicatrices En su cabeza Hermano En varias partes De su cuerpo De las golpizas Que papá le daba En el hogar de mis padres Nacimos tres hijos Mi hermano mayor Yanira Tu servidor El único varón Y mi hermana menor Karina Que gracias al Señor Hermano Estoy muy contento De que Hace dos días Ella le entregó Su vida al Señor Aleluya Y usó al hijo De mi hermana Aleluya Mi hermana pastora Aleluya Candida Romero En Los Ángeles Hermanos Si Cuando papá Llegaba a la casa Hermanos Para nosotros No era de alegría Ver eso hermanos Para nosotros Hermanos queridos Era una fricción Que papá llegara No éramos como Aquellos niños Que estaban contentos Recibir a papá Cuando papá Llegaba Hermanos Y cuando llegaba Embrio La mayoría de veces Mamá le decía A mi hermana mayor Mete los niños Debajo de la cama Mi hermana Nos agarraba Hermano Y nos llevaba Debajo de la cama Sabiendo lo que iba a suceder Hermanos Siempre 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 Golpes Gritos Y a llorar Y a llorar Hermano Diciendo La papá Déjala La vas a matar Déjala Niños de seis años Mi hermana de nueve Yo de seis La niña de tres años Hermano No entendíamos Porque el hogar De papá De papá y mamá Estaba de esta manera Cuando todo Terminaba Muchas veces Salíamos temblando Salíamos llorando Corriendo de aquel lugar La mayoría de veces Encontrar Aquella mujer Tirada en el suelo Bañada en sangre Para mí Marcó mi vida Eso Siempre Corría Donde ella La abrazábamos Siempre Recuerdo Unas palabras Que decía Mamá Hijo Un día Mi vida Va a cambiar Mis sueños Se harán realidad Yo no sabía Que era Lo que ella decía Hermanos Papá La amenazó De muerte A mamá La amenazó De muerte Y cada día Era peor Mamá Siendo una mujer Muy joven Y herida Hermanos Tuvo que Tomar la dura Decisión De abandonar A papá Pero cuando mamá Abandonó A mi padre Yo bien vi Cuando mamá Se despertó Como a las 3 de la mañana Porque papá Estaba Borracho Tirado en el suelo Mamá Muy calladita Pero yo Desperté Y miraba mamá Agarrando ropa Yo dije En mi corazón Nos vamos De aquí Contento Que mamá Nos iba a llevar Lejos de papá Pero de repente Cuando mamá Vio que yo Me levanté Salló corriendo Me agarró Muy suavemente Y me recostó En mi almohada Y me dio un beso En la frente Llorando Y me decía Hijo perdóname Hijo perdóname Por lo que voy a hacer Pero un día Volveré por ustedes Cuando ella Me dijo eso Yo sabía que ella Se iba sola Yo le decía Mamá No nos dejes Con papá No te vayas Sin nosotros Mamá se fue Echa pedazos Hermano Aquella mujer Salió Hermano Yo odiaba A mi padre Como usted no tiene Ni idea Yo no podía Ver a papá Porque ahora Lo mejor Que nosotros Teníamos No estaba Con nosotros Yo pensé Que papá Iba a cambiar Pensé Que al ver Y que había perdido A su mujer Ahora Él iba a reflexionar Pero no Papá cayó Más profundo En el alcohol Ahora no paraba De tomar 24 horas 7 días A la semana Bebía Me mandaba A comprarle La botella De alcohol A mis 7 años Hermanos Cuando papá Disolucionado No soportó más No podía Controlarse En un día Muy de mañana Hermanos Agarró la ropa De nosotros De mi hermano Y la mía Y le dio un puntapié A aquella puerta De lámina Y tiró aquella ropa Yo no entendía Yo dije A lo mejor No va a comprar Ropa nueva Dije yo Pero no Tiró la ropa Para afuera Y le dijo A mi hermana Chanira Ven Quiero que agarres A los niños Y te los lleves Para donde tu abuela Lárgate de aquí Porque si tu mamá No está aquí Yo no lo voy a mantener A ustedes hermanos Yo no entendía Que era lo que sucedía Porque papá Era de esa manera Mi hermana Comenzó a llorar Agarró a la niña Menora Me agarró a mí Y salimos caminando De aquel lugar Mi hermana Me decía Rory Hoy nos quedamos Sin mamá Y sin papá Pero sabe Lo que dice la Biblia Que aunque tu padre Y tu madre Te dejaren Con todo Dios te levantará Él te recogerá Él te abrazará Él te hará De la morra Que nunca tuviste De un padre De una madre Oh Él es el mejor padre Que podía haber Y nos fuimos Y nos fuimos con mi hermana Para donde mi abuela Mi abuela era muy pobre Y Comenzamos con mi hermana Hermanos A trabajar A vender En los mercados Y comenzamos La vida Es que nuestros padres La guerra comenzó A crecer en El Salvador No supimos de mamá Como a los 4 o 5 años Cayó una llamada telefónica De una vecina Y Fueron a llamar a mi abuela Yo me fui corriendo Detrás de mi abuela Porque nadie Nunca nos había hablado Por teléfono Y Mi abuela lloraba En el teléfono Y me dice Hijo ven Dentra Y cuando yo dentro Me dice Oye quien es Y yo oía A una persona llorar Pero yo no la reconocía Solamente lloraba Y de repente Cuando se logró contener Me dijo Hijo Perdóname papito Me decía Pero ahora Lo que te dije Hace muchos años Ahora mis sueños Se van a hacer realidad Cuando yo Entendí Oí Y reconocí Que era la voz De mi madre Comencé a llorar Y comencé a llorar Y a contarle Todo lo que nos había pasado Durante estos años Hermanos queridos Pero mamá Me decía Hijo Pero ya el sufrimiento Se acabó Ahora ustedes Van a estar conmigo Yo le decía Mamá Cuando vienes Cuando vas a estar aquí Me decía Hijo No Al Salvador Nunca voy a regresar Primer lugar Porque no quiero ver A tu padre Segundo lugar Porque hay guerra En cambio En el país Donde yo estoy Aquí hay libertad Aquí los sueños Se hacen realidad Yo no sabía De que me hablaba Pero luego me dice Mamá Estoy en Los Ángeles California Aquí hijo Hay mucha libertad Hay mucha libertad Aquí los sueños ¿Cuántos libros Mamá? Llegó con un vestido Llegó con un vestido Hermosísimo Con joya Yo nunca la había visto Así Hermanos llegó Hasta americana Me la habían hecho Porque llegó Con el pelo amarillo Hermanos Yo la había visto Con pelo negro Pero ahora tenía Pero ahora tenía pelo amarillo Mamá A la fuerza Pero estaba amarillo Y Y a mí me daba pena Abrazarla Porque era tan limpia Tan hermosa Y mi madre lloraba Y me decía Hijo Hoy vas a llegar A ser alguien En la vida Hoy te voy a dar Todo lo que nunca tuviste Me llevó al apartamento Donde vivía Estaba con unas amistades Allí Estábamos comiendo De repente Entró un hombre Muy elegante Muy alto De saco Y de corbata Corrió Donde estaba mamá Sentada Y le dio un beso Hermanos Y yo me sentí Celoso Yo dije ¿Y este señor Quién es? Lo agarró de la mano Mamá Y lo trajo Donde yo estaba comiendo Y me dijo Hijo Él es tu papá Me dijo Yo dije Que rápido Cambió mi papá Y mamá Estaba acompañada Con otro señor Un señor Que tenía mucha plata Hermanos Tenía mucho dinero Él tenía discotecas Restaurantes Pero eso era Un comoflaje Nada más hermanos Del negocio ilícito Que él tenía Él era traficante De drogas Hermanos Y mamá Por sanar sus heridas Por sanar su pasado Que ella traía Para escapar De ese pasado Que la perseguía Mamá Se iba a las discotecas De él Todos los días Todos los días Estaban abiertas Hermanos Ella se iba Allí hermano Todos los días Y me dejaba Bajo llave Hermanos queridos Y cuando mamá Regresaba a la una Dos de la mañana A veces regresaba Ebria A veces venía golpeada Se acostaba en el sillón Y yo me quedaba Viendo de escondida Y miraba como lloraba Y yo decía Cómo puede ser Si mamá Ahora tiene dinero Tiene todo lo que papá Nunca le dio Pero porque sigue llorando Pero porque sigue llorando mamá Sabe por qué Porque el hombre Puede tener dinero Joyas, plata Y todo lo que quiera Pero si no tiene a Cristo El hombre no tiene nada Todavía Porque lo que el hombre Necesita Es a Jesús En el alma Lo que la mujer Necesita Es a Cristo En el corazón Y Me puse en una escuela Llamada Montebello Junior High En el este de Los Ángeles Y como no hablaba inglés No tenía amigos Hermano Me sentía tan solo Los fines de semana Yo no estoy denigrando a mamá Porque mi madre Es una gran mujer De Dios ahora hermanos Pero Mamá se olvidó Que yo también venía Con ese pasado Que yo también venía herido Yo quería venir acá Y aprovechar el tiempo perdido Con mamá Yo quería pasar con mamá Pero Ella se iba Para olvidarse de su pasado Se iba a Las Vegas A San Francisco Me dejaba bajo llave Los fines de semana Con la refri llena de comida Y comencé a sentirme Como que era un leoncillo Enjaulado Comencé a sentirme desesperado Yo me daba pena Decirle mamá Yo no quiero todo esto Yo lo que te necesito Es a ti mamá Yo lo que quiero Estar contigo Pero no podía decírselo Juntilla venía Y entré a una tienda Y conocí a mi primer amigo Llamado Armando Y este muchacho Nos presentamos Me llevó donde un grupo De jóvenes Que yo miraba Que ellos saltaban Bailaban hermanos Se gozaban Pero no entendía En que erradicaba La felicidad de ellos Hasta estarlos visitando Como dos o tres días Un día Me dijo Armando Rory Porque siempre anda triste Me dijo Estás en Estados Unidos Alégrate Eres joven Es un niño Es un muchacho Gózate Baila aquí Con la música Que tenemos Hermano Yo le dije Sabes que Armando Yo me quiero regresar Para El Salvador Yo no me siento bien acá Mis hermanas están allá Mamá casi no pasa conmigo Me dijo Armando ¿Conoces el Downtown? Me dijo Yo le dije No Era el centro de Los Ángeles Y me dijo Vente Tenía como unos 16 17 años Y me lleva al centro De Los Ángeles Hermano Por la primera vez Que yo iba al centro De Los Ángeles Cuando regresamos En el carro Como a las 7, 8 Era noche hermanos Muy oscuro ya Metió aquel carro En una calle muy oscura Hermanos Y a mí me dio un poco De temor Porque me empezó A meter la mano Debajo del asiento Hermanos Yo apenas iba a cumplir Hermanos Unos 12 años de edad Mamá no me preparó No me dijo Que era lo malo Que me iban a ofrecer En el mundo Mamá no me armó Mamá no me dijo Hijo En el mundo Te vas a encontrar Con esto, esto Esto es bueno Y esto es malo mamá Nunca me lo dijo Hermanos Y aquel hombre Sacó una bolsa plástica Y cuando Abrió la bolsa plástica Hermanos Depositó un polvo blanco En un espejo Yo creí que eran talcos Hermanos Era el único polvo Que yo conozco Y sacó una chile Y comenzó a golpear Aquel polvo Y comenzó a hacer Una línea larga Sacó un dólar Lo enrolló en su mano Y se lo metió en la nariz Y comenzó Enfrente de mí A inhalar Aquel polvo Y yo me le quedé Viendo algo extrañado Porque nunca había visto Semejante cosa Hermanos queridos De repente Como a los dos minutos Armando Comenzaba a reírse Y a carcajearse Y a hablar disparates A mí me dio miedo Y le dije Armando Regrésame al apartamento Venme a dejar Por favor Y me dice estas palabras Este hombre Me dice Rony Espérate Porque esto es lo que me hace Olvidarme de todo Esto me lleva a otro mundo Esto me hace sentirme bien Hermanos Para que Me dijo Este hombre Hermanos Y yo lo que quería era Olvidar el pasado Volar a otro lugar Quería sonreír En la vida Y yo me le quedaba Viendo al espejo Que tenía polvo todavía Y me dijo Toma Si tú quieres Yo no te voy a meter A la fuerza Pero si tú quieres Úsalo Agarré aquel billete rápido Porque yo creí Que lo que Armando Me decía Era cierto Me lo metí en la nariz Hermano Y comencé a inhalar A mis doce años Aquel polvo Mis amados hermanos Comencé a sentir Cuando algo amargo Bajaba por mi garganta Me dormía la garganta Me recosté En el asiento del carro Como a los dos minutos Yo abrí los ojos Porque sentía cosquilleo En la parte Trasera de mi cabeza Cuando yo volteo A ver a Armando Yo le miraba Que los oídos Le crecían Armando Hermanos Que los labios Se le ingresaban Hermanos Y yo Nunca había sonreído En la vida Como ese día Yo sonreía hermanos Comencé a sonreír Y hablar disparate Yo no sé De dónde me salía Tanta palabra Él se burlaba de mí Yo me burlaba de él Hermano Y yo decía Dentro de mí Esto es lo que yo necesitaba Esto es lo que yo andaba buscando Pero mire Cómo es el diablo De mentiroso Porque a los 30 40 minutos Lo más Aquel aspecto se fue La tristeza seguía Las heridas seguían abiertas Pero ¿sabe por qué tengo 19 años de predicar a Cristo? Porque Él no llegó por media hora Él no llegó por una hora Cristo llegó Para quedarse Todos los días Todos los días Todos los días Aleluya Está ahí el Señor Con uno Y comencé A usar la cocaína A los 12 años Porque era la única manera De forma de escape A las 3 semanas De estar usando Me comencé a desesperar Al mes no aguantaba Que sonara la campana En la escuela Para ella ver A mi amigo Armando Y comencé a pedirle mucho dinero A mi mamá A robarle Para comprar aquella droga Comencé a llevar droga A la escuela Y comencé a enviciar A otros niños De mi edad en la escuela Pasaron los años Mamá no se dio cuenta De mi problema Como no pasaba tiempo Conmigo Hermanos Y a los 13, 14 años Yo comencé a ver A mi amigo Armando Que cambiaba carros A cada momento Y lo único que él me decía Que eran de la familia de él Pero un día Como a mis 14 años quizás Armando me dice Rory Tú eres uno de mis mejores amigos Me dijo Y yo quiero que te vayas Bien arriba conmigo Me dijo Yo quiero que meterte Al negocio conmigo Y me llevó a una ciudad Que se llama Huntington Park Y en esa ciudad Había un señor Hermanos Y cuando aquel señor Entramos a la oficina de él Me vio con Armando Le dijo Armando Y a este chamaco ¿Para qué lo traes? Y le dijo Él es uno de mis mejores amigos Y yo sé que él va a ser Buen trabajador con nosotros Yo lo voy a instruir bien Yo lo aprecio como mi hermano Y yo sé que va a ser Buen trabajador Y le dice Armando Llévatelo No me lo traiga Él es un niño Pero si él está de acuerdo Enséñale que trabaje contigo Pero yo no lo quiero ver Cuando yo me voy Con mi amigo Armando Yo le decía Armando ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces con él? Y me dice Armando Mira Él me pide carros Me da la marca El año El color Y yo me lo robo Me dice Y yo le digo Armando Pero yo nunca he robado Y me dice ¿Para qué? Soy tu amigo Yo te voy a enseñar A abrir A quitar alarmas Te voy a enseñar A hacer el negocio Y dije Dentro de mi guado Qué gran amigo Qué suerte La mía Pero ese no es amigo Amigo es aquel Que dio la vida En la Cruz del Calvario Ese sí es amigo Verdadero Ese vale la pena Conocerlo Con este vale la pena Caminar Mis amados Dice que ahora Que yo conto esto Y tengo problemas Hoy a cada momento Me piden los hermanos Que les abran los carros No sé A una hermana Le cago la llave Aquí una vez En varias iglesias En varias iglesias Hermano Rory Dice Me quedaron las llaves ¿Quiénes que me puede abrir el carro? Y la primera vez Que me dijeron Apártate de mí Satanás Dije yo Las cosas bien Pasaron Y a Cristo Las hizo todas Nuevas Aleluya Así que dice Le quedan las llaves Llame a la aseguradora Que tiene No me llame a mí Entonces hermano Comencé a robar carros Con Armando Me enseñó a manejar A quitar alarmas A abrirlos El problema mío fue Que no solo me gustó Para vender con él Sino que Me gustó robar carros Para llevar a la escuela Impresionar a mis compañeros Y yo hermano Como era tan pequeño Tenía que poner Una almohada abajo Para poder alcanzarlos Entonces Comencé a llevar a la escuela Y mis amiguitos Me miraban en carro Y yo les decía Como Armando Ah son de mis tíos De mis primos Hermano Algunos carros Se me quedaban Alrededor de la escuela En el perímetro de la escuela La policía Comenzó a investigar Porque encontraban Cada semana carros Y Armando me decía Rory te va a agarrar La policía Esto no es un juego Solo hay que robar Cuando nos piden Para vender Pero tú lo estás agarrando Como cualquier cosa Como un hobby Y me gustaba Hermano Robar carros Y andar carros deportivos Hermano querido Hasta que Pasó un año así Hermano Y la policía Comenzó a investigar De cerca Hermanos Ellos creían Que era un hombre alto Con mucha experiencia Lo que ellos buscaban Hermano Nunca se imaginaban Que era un niño El que había dejado Un montón de carros Alrededor de la escuela Y un día Hermanos No podía arrancar El carro Lo apagué Hermanos Le crucé los cables Y no lo podía arrancar Y ahí estaba Y me estaba agarrando Un fuego Casi el carro Hermanos Y me cayó la policía Me agarraron en ese carro Y dijeron Ahora tenemos Al que ha dejado Todos estos carros robados Me llevaron a la delegación De policía Llamada Rampal Y le llamaban A los compañeros Tenemos al alón de carro Lo tenemos Lo tenemos Ellos creían Que iban a hallar Un profesional Un hombre viejo Cuando llegaban a la celda Y miraban A aquel chamaquito Apenas de 14, 15 años Los policías decían No, este es una equivocación Este es el ladrón de carro Muchachos Tú eres Yo le decía No, yo no Yo solo me robé En el que me agarraron Los otros Yo no sé De quién son Pero yo sabía Que yo los había dejado Le llamaron a mamá Por teléfono Mamá vino Cuando ella me fue A recoger a la estación Llegó llorando Me decía Hijo ¿Qué haces aquí? Y como uno de hijos Tremendo ¿Verdad hermanos? Yo comencé a llorar Hermanos Y mamá me abrazaba Entre las rejas Y le decía Mamá Se han confundido Conmigo Dicen que soy Ladrón de carros Y yo ni manejarse El policía decía Señora Su hijo Es ladrón de carros Y no podemos Agarrar las huellas A los demás Pero si En el que lo agarramos Lo vamos a culpar Y mamá Se le quedaba viendo Y le decía Que ingratitud más grande La que ustedes Han hecho con mi hijo Yo conozco bien A mi hijo Yo sé que él No es ladrón Y dentro de mí Me reía yo De mi mamá Hermanos Porque hay veces Nos queremos burlar De los padres Pero de Dios No nos podemos burlar Hermanos Amén Dios bendiga A los jóvenes Hermanos queridos Miren hermanos Salí ese día Por ser primera vez Pero a los 15 días Volví a la cárcel Me condenaron A mis 15 años Hermanos Para un año De prisión Me mandaron A un lugar Llamado Miraloma Camp Y en ese lugar Yo prometí Dije yo Cuando salga de aquí Yo voy a estudiar Yo voy a ser alguien En la vida Mi amigo Armando Cayó preso En ese tiempo Y le dieron 10 años De prisión Cuando yo salí Llegó mamá A recogerme Pero la sorpresa Milla fue Que no llegó Con mi padrastro Llegó con otro Ahora hermanos Mi hermano Yo tuve padrastro Mexicano Guatemaltecos Hermanos Salvadoreños Hasta chinitos Tuve hermanos Pero Dios No pudo ser feliz A mamá Hasta que llegó El mero mero Aleluya Hasta que llegó Aquel que sana Las heridas De verdad Hasta que llegó Aquel que ama De verdad Al ser humano Mira hermano Y comencé A estudiar En una escuela Llamada Menor Y empecé A hacer bien Durante dos meses Pero en esta escuela Yo conocí Una muchacha Y me ilusionó Con ella Hermanos Pero el problema Era que la muchacha No me hacía caso Hermanos Yo no hallaba Cómo hacer Y yo quería Impresionarla Y yo sabía Dije yo Bueno dije yo A lo mejor Comprándome ropa Pulseras Ropa de marca A lo mejor Les voy a llamar La atención Y nada hermanos Y comencé A robar carros Hermanos Y se los ponía Enfrente hermanos Y no me hacía caso La mujer Me robé como 15 carros Y no me hacía caso Hermanos O sea que me robé Una carcacha Y le di raita A la casa hermanos Comenzamos a ser amigos Y a los dos o tres meses Comenzamos a andar de novios Pero esta muchacha Me dice en una ocasión Oye Rory Yo quiero conocer Yo quiero presentarte A mis mejores amigos A mis homeboys Yo le dije Pero quienes son esos Y me dijo ella Ellos son mejores Que mi familia Yo les he hablado Mucho de ti Ellos quieren conocerte Y yo quiero que me lleves En uno de los carros Que tú andas ahora Yo le dije ok Está bien Cuando llegamos Allí hermanos Por una calle llamada Venice y Vermont Yo comencé a ver Las paredes llenas De letras Hermano Yo sabía Que ella era un barrio De pandilleros De cholos Y yo le dije Pero aquí son cholos Los que hay Si me dice La gente habla mal de ellos Lo ve mal Pero ellos me dicen Son como tus hermanos Ellos no te dejan Están contigo En las buenas Y en las malas Hermano Yo pude entender Que mi novia Era pandillera Ella nunca me lo había dicho Me bajé del carro Habían como unos 15 o 20 jóvenes Uno de ellos nos vio Y comenzó a caminar Donde estábamos nosotros Cuando él se iba acercando Hermano Ese hombre Era un hombre alto Casi uno 90 Sus brazos todos tatuados Su cuello todo tatuado Aquel hombre tenía Una cara criminal Que cuando él caminaba En la calle La gente se le hacía Un lado Para que ese hombre caminara Tenía una cara criminal De terror terrible Que cuando yo lo vi Todo el cuerpo Me comenzó a temblar Y yo decía Yo soy ladrón Pero no soy tan malo Como este Se acercó él Hermanos Y me dijo Mira él es mi homoitano Y los pandilleros Hablan así Y me dijo así Este muchacho Hey whatsapp ese Yo le dije Buenas tardes ¿En qué le puedo ayudar? Le dije yo Y me dijo ¿Sabes qué carnal? Me dijo ¿Qué traes con la mala? Me dijo Yo le dije ¿Con cuál mala? Con tu novia Me dijo Oh es mi novia Le dije yo ¿Sabes qué? Me dijo Si tú quieres andar con ella Tú tienes que brincarte al barrio Yo pensé que me hablaba De saltar Hermanos Y me dice Porque si tú te brincas al barrio Se sacó una 38 Le sacó los tres tiros Tres tiros andaban a más Estos tres tiros Van a terminar en tu estómago Me dijo Y yo dije Aquí está dura la cosa Yo dije Déjeme pensarlo Y yo luego le mando avisar Esa noche mi novia me convenció Y me decía Nunca te van a abandonar Siempre van a estar contigo Yo le había contado Los problemas de mi familia Y todo Aquí vas a encontrar la familia Que nunca tuviste Al día siguiente hermanos Yo iba como que era wey Para el matadero Me fui Lo que ella no me dijo Era como era la bienvenida Que me iban a dar hermanos Porque si ella me dice Yo ni loco Me acerco por ahí Hermanos Y yo llego contento Para impresionarlo Me robé un carro Me compré una mudada Me bañé sedilla Hermanos Y llegué a donde ellos Y le dice mi novia Ey Se va a brincar al barrio Hermanos Ni dos veces les dijo Se acercaron como 15 de ellos Hermanos Y me pusieron una gran paliza Que sea la bienvenida Que le dan a uno Casi lo mal matan hermanos Pero que linda la bienvenida Que Cristo nos da Él nos restaura Nos sana las heridas Nos levanta Para la gloria de Él Aleluya Y un morenito Que le apodaban Baldwin Le dijo en inglés Leave him alone That's it Porque si no le dice Quizás me matan hermanos Me levantó de un pedazo de camisa Y me sentó en la acera de la calle Y se acercaron varios de los que me habían pegado Y me abrazaban Y me decían Hola carnal La hiciste homie Yo le decía Pero por qué les hice No te corriste No le gritaste mucho Pues no me dejaron Dije yo Hermanos Y me dijeron Sabes que carnal Como te llaman Yo me presenté Y dije Hasta el día que después Que me habían mal matado Me preguntan mi nombre Le digo Rory Para servirles Y me dicen Ya donde vas a llamar Rory De aquí de adelante Tu nombre va a ser el chico Ese va a ser tu apodo Tu nickname Me dice Vente para acá Vamos al SWAT El SWAT Me es donde venden ropa Me voy con aquel montón De pandilleros Todos pelones Yo andaba Mi pelito largo Me gustaba vestirme A la moda Hermanos Y llegamos al SWAT Y me dice uno de ellos Hey chico Que talla usas de pantalón Y le digo yo 28 Le digo me gusta 28, 26 Así algo Pizocaditos Y le dice Deme un talla 38 Le dijo para él Y deme una camisa 2X Le dijo Hermanos Me llevaron a la barbería Me pelaron la cabeza Hasta el cuero Y una de las cosas Que me dijeron Lo primero fue esto Mira Una de las cosas Que te vamos a decir Es esta Nunca puedes negar el barrio Por tu madre naciste Por tu barrio Vas a morir El día que tu niegues el barrio Y nosotros nos damos cuenta La pandilla te va a matar La pandilla te va a eliminar Al día siguiente Yo me voy para la escuela Hermanos Estoy comiendo en la cafetería Se acercan No sé cuántos Entre 8 o 10 muchachos Y me vieron Mi apariencia de pandillero Se acercan hermanos Y me preguntan Que de qué pandilla yo era Y yo hermano Les dije Oh Yo pertenezco a tal pandilla Hermano Lo que no sabía yo Que estos muchachos Eran los enemigos Número uno De la pandilla Que yo me había metido Hermanos Y en esta cafetería Hermano Trapearon conmigo Me dieron una paliza Hermano Hasta que llegaron Los vigilantes de la escuela La seguridad Me fui para la pandilla Todo golpeado Y cuando llegué a mi barrio Me dijeron Ey qué te pasó Me agarré como con 10 Le dije yo Y me dicen uno de ellos Sabes qué carnal Vente mañana A las 6 de la mañana En ese carro que tú andas Te vamos a demostrar Que somos tu familia Somos tus hermanos Y nunca nadie Había hecho esto por mí Llegué yo por ellos Por tres de ellos Y nos fuimos tempranito A la escuela En una de las calles Que yo sabía A lo mejor que caminaban Por ahí esos pandilleros Y venía uno de ellos Caminando hermanos Y yo le digo Aquel que está allá Aquel que viene es uno Los que me pegó Se bajan dos de mis amigos Hermanos Y corren donde él Y lo comienzan a golpear Y sacan navaja Y comienzan a apoyarlo Y me llamaban a mí Ven para acá Ven para acá Y cuando yo llego Hermano a mí Me admiró Yo estaba temblando Al ver a aquel hombre Hermano agonizando Y me decía A mí sabes qué Así tienes que hacer Con tus enemigos No tienes que tener Lástima ni misericordia Porque ellos no La tendrán contigo Las pandillas enemigas Te van a matar Ellos nunca van a ser Tus amigos Tienes que matar Tienes que eliminar Y te comienzan a matar Todos sentimientos A tu prójimo Comienzan a decirte Que naciste para odiar Naciste para venganza Naciste para la pandilla Y que es la única Que debe de existir Hermano yo me admiré Me quedé admirado Pero dentro de mí Decía wow Nadie nunca Ha hecho tal cosa Por mí Comencé a ver Que había protección Comencé a ver Que encontré La familia Que no tenía Hermanos Comencé a llevar Los carros robados Y me dicen Los líderes de la pandilla Chico Hicieron un meeting Y dicen Chico ven para acá Dicen Queremos que nos digas Tú cambias carros A cada rato ¿De quiénes son Los carros que tú traes? Y yo no podía mentir Yo les dije Algunos los vendo Algunos los desmantelo Y algunos se me quedan Sin gasolina O se queman Y me dicen ¿Sabes qué? Tú vas a hacer una pieza Muy importante en el barrio Porque aquí en el barrio Necesitamos carros robados Y cada vez que el barrio Te pida carros a ti Tú los vas a traer Para el barrio Porque en esos carros Vamos a ir a matar Vamos a ir a asaltar Vamos a ir a hacer de todo Entonces yo me comencé A dedicar A llevar carros robados A la pandilla Cuando usted trabaja Para la pandilla Cuando usted hace algo Para la pandilla Usted comienza a tener Actualidad Comienza a tener palabra Hermanos Porque en la pandilla No te meten solamente Para que estés de espectador Cuando uno lo mete En la pandilla Tú vas a hacer Lo que ellos te digan Si tienes que robar Vas a robar Si vas a matar Tienes que matar Usted no puede fallar Una misión Cuanto más Cuando venimos A la obra de Cristo Aleluya Aquí no venimos A estar sentados Aquí venimos A predicar la palabra Aquí venimos a obedecer A Dios Aleluya Hermanos Y el Señor Que yo le vendía carros Él traía armas De México Comienza a decirme ¿Te hiciste pandillero? Yo le dije Sí Me dice Yo te puedo dar armas Por los carros Que tú me traes Y comienza a darme 38, 2 milímetros 25, escopeta 12 Y yo se la llevaba A mis amigos Y eso me hizo ganar Más amistad Con mis amigos Y más confianza Decían los homeboys Ey cuiden al homeboy Chico Protéjanlo Yo me sentía Grande hermano Entre aquellos criminales Ya no necesitaba Ir a la casa Mamá comenzó A preocuparse Ahora que me empezó A ver Tato del cuerpo Me empezó A ver mi vestimenta Yo le dije Sí mamá Me metí a una pandilla Porque ahí me siento seguro Ahí siento que no me va a pasar nada Mamá comenzó a fingir Y me decía Hijo Te van a matar Salte de allí Hijo Que hice mal Me decía mamá Para que te haya sido una pandilla Porque allá tengo Lo que nunca tuve Aquí en la casa mamá Aquí me dejaba solo Aquí tú me abandonabas Ellos nunca me abandonan Ellos siempre están conmigo Nos quedábamos en los hoteles hermano Inhalando droga En la pandilla Había un joven Que la podaban en el homo y cholo Él no usaba la cocaína Por la nariz Y él sabía que yo andaba cocaína siempre Y un día me dice Que yo estábamos Estábamos borrachos Me dice ¿Sabes qué chico? Por la vena se siente mejor Por la nariz se desperdicia Por la vena No se desperdicia nadita Y vas a sentir fuerte Vas a sentir que no te duele Apretar el gatillo Meter la navaja Úsala por la vena Hermano sí Y en esta borrachera Sacó la jeringa Hermano yo en mis 16 años apenas Comencé a inyectarme la vena Lo hacía dos, tres veces diario Lo demás lo olía por la nariz Lo inhalaba por la nariz Pero al cabo de tres semanas Ya no lo hacía por la nariz Sino que solo me inyectaba la vena Comencé a inyectarme hasta 10, 13, 14 veces Diarias la vena Cuando la vena se me ponía morada Tenía que buscar mi otra vena Y hasta que sanaran Buscaba la vena de los pies Este hombre me indujo A lo que era la heroína El PCP El ácido El cristal Y comencé a conocer Todas las clases de droga Nos cambiamos del hotel En hotel Andábamos armados siempre Siempre decían Chicos Vete a tener un carro Iban dos conmigo Íbamos a recoger a los amigos Íbamos a asaltar gasolineras Íbamos a asaltar tiendas Hermano Íbamos a robar a traficantes de droga Comenzamos a hacernos de enemigos Hermano Y una ocasión me dicen Uno de mis amigos ¿Sabes qué chico? Apenas vas a tener dos años en el barrio Y ya los enemigos te buscan Ya te tienen en la lista negra Porque los enemigos siempre dicen Busquen a Julano Maten a Sutano Maten a este, a este y a este Y a mí me habían puesto Entre esa lista Porque siempre Hay gente que le llaman soplones Decían El chico es el que trae las armas El chico es el que roba los carros Entonces decían los amigos Protejan al chico Cuiden al chico Yo decía A mí nadie me puede tocar Mamá llegaba al barrio Siempre llorando Yo ya no vivía con ella Vivía en el barrio Comencé a tener una pasión Por la pandilla tremenda Hermano Es una, una pasión diabólica Que se te mete Hermanos Que tú quieres morir Por la pandilla Tú quieres darte todo Para ella Hermano Mamá siempre llegaba llorando Pero fíjense que un día Mamá llegó Con una sonrisa De oreja a oreja Hermanos Yo nunca había visto Mamá con esa sonrisa Hermanos Ese día Yo estaba algo tomado Yo decía No porque estoy tomado Estoy viendo a mi mamá Algo rara Y me la acerco al carro Y mamá Reía Y lloraba a la vez Y abrazaba el volante Y yo le decía Mamá ¿Qué te pasó mamá? ¿Por qué tienes tan alegre? Y me dice Mi madre Hijo Conocí a alguien tan bello Pues algo otro maitro De haber conocido Le dije yo Me dice Mami No hijo Hace tres días Me dice mamá Tu tía Marta Me invitó a la iglesia evangélica Donde ella va Y hace tres días Le entregué mi corazón A Cristo el Señor Y ahora sí Ahora sí Mis heridas han sido sanadas Ahora sí Me siento una mujer diferente Y con esperanzas Cuando mamá me dijo Que se había hecho evangélica Hermanos Yo le dije mamá Estás loca Y dijo ¿Por qué dices eso? Porque aquí en la pandilla No le tenemos miedo a la policía Ni a enemigos Pero hay dos ancianas Habían dos ancianas Hermano Así mi hermano Todos los domingos De entre 11 de la mañana A una o dos de la tarde Hermanos En ese barrio En esas calles hermano Ahí no entraba gente Que no viviera allí Gente que no conociéramos Ahí terminaba Ahí salía sin nada hermanos Pero estas ancianas No vivían allí Hermanos queridos Siempre alguien Gritaba en la pandilla Y decían Allá vienen aquellas viejitas ¿Quiénes las viejitas? Aleluya Y todos los pandilleros Comenzaban a caminar Y se iban para otro lado Y algunos hasta salían corriendo Yo le decía Le dije a un homeboy ¿Por qué nos corremos De esa viejita? Y me dijo el homeboy ¿Sabes qué? Nunca hables con ella Porque algunos de los homeboys Han logrado hablar con ella Y dicen que sienten Cosas raras Se les para el cabello La piel se les eriza Hay algo raro en ella No hables con ella Aleluya ¿Cómo no va a salir El diablo corriendo? Cuando hay cristianos Llenos de la gloria Llenos del poder de Dios Eso es lo que necesita La iglesia Poder de Dios Autoridad de Dios Aleluya Que los demonios Tiemblen y caigan A la presencia De Dios Y ahora mamá sale Que se ha hecho cristiana Hermanos Aleluya Yo le dije ¿Sabes qué? No te quiero ver por aquí Le dije yo Ni te acerques Ni le digas a mis amigos Que eres aleluya Le dije yo Y me dice mamá Yo voy a orar por ti Y me dice Y Dios te va a cambiar Y algo que admiro de mamá Cada vez que ella llegaba Me miraba peor Me decía Estoy llorando por ti Y siempre que llegaba Las dos o tres semanas Te veo peor Pero si estoy llorando por ti Y Dios te va a usar Y Dios te va a sacar Porque me ha dado promesas Y no veo lo que el diablo me pone Si no veo lo que Cristo me ha dicho Esas eran las palabras De aquella mujer Mamá nunca me dijo así No servís para nada Jamás vas a cambiar No Mamá siempre me habló fe Me habló victoria Le voy a decir algo Mire a sus hijos Lo que Cristo puede hacer en ellos Aleluya No lo vea Como el diablo se los pone No Mire los predicadores Mire los ministrando a Dios Siendo usados por el poder de Dios Porque es la promesa de Dios Para ti Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Satanás vio que mamá Estaba guerreando Y Satanás dijo A este me lo quiebro antes Que esta oración sea Respondida del cielo Hermanos Comencé a usar tanta droga Yo hice tanto para la pandilla Como muchos de mis amigos Que ya de último Cuando uno ya ha hecho mucho Ya se siente como que Ya ha hecho bastante Ya quiere descansar Que los nuevos vayan haciendo Lo que uno ya hizo Comencé a usar droga Pasaba hasta 7 días En hoteles Asaltábamos traficantes Con droga hermanos Sin salir hermanos Sin dormir Salíamos hermanos Llenos de ojeras hermanos Consumidos Yo llegué a pesar 80 libras Mis amados hermanos Llegó un momento Hermano que Yo no comía nada ya hermanos No, no ingería Puro alcohol Whisky Cigarro Droga hermanos Llegó un momento Que comenzaba a sentir ardor En mi estómago Mis gombos me decían Chico Te ves pálido Te ves mala Hay veces decían Que la droga Me ponía loco Porque llegaba A los hoteles hermanos Cuando yo despertaba Tenía mi ropa llena de sangre Mis amigos decían Chico Sabes que Cálmate en la droga La droga te tiene loco Ya Puyas a gente Disparas a gente Que ni son pandilleros Crees que toda la gente Te quiere matar Uno cuando anda en la droga Toda la gente Es enemigo de uno Y mis amigos decían Chico Deja la droga Apártate un momento De la droga La droga te va a eliminar Hermanos queridos Yo no podía dejar la droga La dejaba dos o tres veces Hermanos dos o tres días Hermanos Comenzaba mi cuerpo A temblar Y ya estaba Me escalofrío Pero de repente Cuando no aguantaba El ardor aquí Comenzaba a vomitar Y empecé a echar sangre Mis amigos decían Sabes que El chico se está muriendo El chico está malo Decían los homeboys Ay déjalo Que se lo termine la droga Esa la droga Se lo va a terminar Mamá seguía llegando Y me decía Hijo Te veo cada día Más mal Y yo le decía Mamá Estoy enfermo Estoy vomitando sangre Y me decía Hijo Pero yo sé Que mi Cristo Te va a rescatar Mi Cristo Te va a levantar No te digo Vente conmigo Para la casa Porque te vas a regresar Pero Cristo Te va a sacar de aquí A mí me mandaron Hacer una misión Cuando usted falla Una misión en la pandilla Si usted ya no sirve Para la pandilla La misma pandilla Te elimina hermanos O te golpea Y a mí me comenzaban A dar misiones Yo ya no las hacía Mandaba a otros Los amigos reunieron Y me dijeron El chico No está obedeciendo A las misiones Se corrió la bulla Por ahí me llegaron Los chismes Que querían eliminarme Cuando mi amigo Me dijo así Hermanos Chico la pandilla Te va a eliminar Porque ahora Tu enfoque Ya no es la pandilla Sino la droga Y usa la pandilla Para obtener droga Y la pandilla Te va a eliminar Hermanos Yo comencé a sentir Aquello en mi corazón Aquella tristeza Porque me acordé Cuando me dijeron En las buenas y en las malas Estaremos contigo Nunca te vamos a dejar Nunca te vamos a abandonar Pero sabe que Uno cuando tiene vale Pero cuando no tiene No vale Pero el de allá arriba No le importa Cómo esté el ser humano Usted es muy importante Usted sigue valiendo Para él Tenga o no tenga Aleluya Usted sigue siendo valiendo Para él Hermanos Y yo sabía Que mis amigos Me podían eliminar Me fui Hermanos queridos Para un lugar Que le llamaban El callejón de la muerte En el callejón de la muerte Había gente Mendiga de la calle Gente que anda Con sus carretas Hermanos Yo sabía Que ahí me podía Estar tranquilo Yo no tenía dinero Ya para hoteles El señor que yo le vendía Carros cayó preso Comenzaron todas las puertas A cerrarse Algunos de mis amigos Estaban bravos conmigo Hermanos queridos Y me comencé a dormir En ese callejón Con gente mendiga De la calle Hermanos Comencé a empeñar Y a vender Unas pisolas que tenía Comencé a cambiar Mi ropa por droga En las calles hermanos Y de repente Me quedé con una sola mudada Hermanos Y ya no eran hoteles Sino que ahora En aquel callejón En un cartón Detrás de un gran basurero Allí compartía Con un morenito Allí nos quedábamos Los dos Hermanos Pasaron los días Yo no me bañé Pasaron los meses Ya no me bañaba Comencé a sentirme Aquel gran mal olor El pelo Me lo dejé Comenzar a dejar crecer Para que mis enemigos No me vieran Porque si ya no hay amigos Ya no hay nada Ya no eres nadie Y ahora eres una presa Fácil del enemigo Caminaba por las noches Pasaba la parte Enemigos pandilleros No me reconocían Estaba sucio Peludo Maloliente Mis amados hermanos No me conocían Para nada Un día Llegó un señor Como al año De estar en ese Callejón de la muerte Y me dijo Chico Él no era pandillero Él era un drogadito Un señor casado Un señor casado Un señor casado Un señor casado